Ok, vamos a pasear. Ay, estamos aquí esperándote. Estamos aquí todos haciendo la juntación de perritos, esperándote para que salgan, ya se las hagan en la rutina todos. Ey, Chocolín, vente. Vente. Eso. Miren el tamaño de Chocolín. Y estamos solo a unos 15 días de su tratamiento. Ay, 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 besitos al Benji. Estamos como a 15 días de su tratamiento y ha dado un cambio radical, amigos. Radical. Él ya es otro perro, ya no tiene traumas, ya no llora cuando lo agarras. Ya no se cae tanto. Antes topaba con todo, se tropezaba, lloraba y cosas así. Y ya no, mi hostia. Didi, ¿qué haces aquí, Didi? Ay, Didi. Y ahora está muy bien. Está muy bien, miren. Ya, siéntate, sentado. Sentado, sentado. Good boy. Bien hecho. Es lo único que he aprendido. Ayer andaba aprendiendo, diles, a dar la patita. Vuelta, vuelta. Muy bien. Vuelta. Muy bien. Vuelta, vuelta. Vamos a dar otra vuelta. Vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, chicos. Le inventa. Vuelta, vuelta. Muy bien. Ahora, siéntate. Sentado. Ay, eres un good boy. Ay, qué bonito eres. Qué bonito, flaquito. No ha querido engordar, pero se ha dado un estirón. Pero buen estirón. La comida le ha caído súper bien. Ha estado comiendo. Le digo, come la misma cantidad que Linda. Aunque no me crean, casi está comiendo la misma cantidad de Linda. Y, pues, lo está aprovechando bien el alimento, ¿verdad? Estamos creciendo, estirándonos. Miren el tamaño de su cabeza. ¿Dónde está Sandy? Para ver el tamaño de la cabeza de Sandy. Sandy. Sandy, ven. Ven, Sandy. Ay, ay. Chicolino. Ah, bueno. Esta es la cabeza de Chicolín. Y esta es la cabeza de Drupi. Ven, Drupi. Drupi, ven. Enano. Ay, no, ya no quiero ir. ¿Dónde está la Sandy? Sandy. Ahorita andaba por aquí. Quién sabe dónde estará. Estar acostadilla en las camas que están allá. Ahorita salí y la acaricía y les di un premio y todo. A ver. Abajo. 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 Ahora, siéntate. Good boy. Me da tanta ternura que sea así la patita. Siéntate. Ahora, dame una patita. Acuérdate cómo era la patita. No, no, no. Besitos no. Una patita. ¿Una patita es esta? No, patita. Una patita. Bien. Una patita. Bien. Bien hecho. No tires mordidas. Cálmate. Cálmate. Relájate. Relájate. La vuelta. La vuelta, ándale. La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. Muy bien. ¿Qué es, Mati? Ay, Didi. Ay, Didi. Ayer le puse agua porque dije, pues, ¿de dónde estará sacando agua? Y tomó bastante agua. Bastante agua que tomó. Le puse el plato lleno y estaba bien, bien. Bien en vacío ya. Pero bueno. Aquí anda la gatita. Ya no sé qué hacer con ella. No se ha querido ir desde ayer. Y su camarada se me dice que sí se regresó a su casa. Pero ella ya no ha regresado. Todo el día estuvo hoy ayer. Toda la noche estuvo ahí. Porque salió varias veces en la noche. Porque los perros estaban. Porque los perros estaban ladrando y salió a la vez en la noche. Y ella seguía ahí y ahí y ahí. Y ahorita en la mañana salí con los perros y salió ella también. Miau, miau, miau. Ayer le estaba dando de comer a los perros. Vino aquí. Y como aquí les sirvo a todos. Pues se bajó y empezó a comer del plato de los perros. Pero no la comida de perro. Lo que quiere es la lata. ¿Qué es comida de perro, perro? ¿Qué es, Mati? Si es comida de perro, pero quiere la latita. Ya no sé qué hacer con ella. Muchos me dicen ya no le des de comer. Su dueña me dice ya no le des de comer. Pero ella me acosa. Me acosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Comenta aquí. ¿Tú qué harías?